Hoy vamos a buscar los rincones más bonitos de San Sebastián. Entraremos al Museo San Telmo, pasearemos por las calles de la ciudad, hablaremos de Aitamari, Chillida o Teiza, visitamos el Náutico y Ulía. Buscamos arte e historia, siempre de una manera muy sencilla para entender mejor nuestra ciudad. Aitamari